The Wife for Knuckleheads, Renovación de mi cabaña de playa, Episodio 4, Demolición y Asgesto. Buenos días, Knuckleheads. Ya está aquí el tío Knackers. Adivínale qué ha llegado la hora. Es hora de la demolición. Os debo advertir de algo. Antes de comenzar a levantar el suelo, derribar las paredes y quitar los techos. Es muy importante, especialmente en una casa más antigua como esta, que tiene más de 70 años, que es casi tan vieja. Como mi viejo televisor. Menuda bestia. No lo voy a tirar. No lo haré. Seguro. Es importante que sepas si algunos de los materiales contienen o no asbesto. Por ejemplo, sé con certeza que esta lámina de aquí contiene asbesto. Porque sé que esta edición se construyó en la década de 1970. Y como resultado, esto deberá ser eliminado por una empresa certificada para la eliminación de asbesto. Sin embargo, sígueme. A la vuelta de la esquina de la última lámina que te mostré, está esta edición de aquí, que fue construida en la década de 1990. Y no estaba muy seguro de si esta fachada contenía asbesto. Entonces, para saber si la lámina contenía o no asbesto, una empresa que hace análisis de asbesto, examinó una muestra. Intenta decir esta frase rápidamente tres veces. Y esta es la pegatina que colocaron en la lámina donde se tomó la muestra. Y que conste, que este agujero de aquí, es de una pelota de fútbol y no de la empresa que hace análisis de asbesto. Niños, en serio. Además de analizar la fachada exterior e interior, para saber si hay asbesto. También he analizado algunos de estos revestimientos del suelo. Estas placas de vinilo a menudo tienen asbesto por dentro. Tanto en la parte de atrás, de la placa como en el pegamento. Y lo mismo puede decirse, de otros tipos de revestimientos de suelo. Como este revestimiento de aquí. El cual también he analizado. Ya me han mandado los resultados, y tengo muy buenas noticias. Entonces aquí puedes ver el informe, y vemos como en la columna de asbesto detectado, indica un resultado negativo en las cuatro muestras. Una noticia excelente. ¿Y por qué es una buena noticia? Bueno, pues me he ahorrado un montón de dinero, porque ahora puedo eliminar este material yo mismo. Ahora bien, si lo tuviera que hacer, una empresa certificada. Hagamos cuentas. Tengo 40 metros cuadrados de material sospechoso de asbesto. Entonces una empresa certificada, me cobrará entre 50 y 100 dólares por metro cuadrado, para extraer y eliminar ese material. Si lo calculamos en base al precio más bajo, 50 dólares por metro cuadrado. Multiplicamos por 40, que son mis metros cuadrados, y esto nos da un coste total de 2.000 dólares. Ahora calculamos lo que me he gastado yo. El informe costó 200, y cada muestra 50. Entonces 200 más 200 son 400, más el IVA del 10%. En total son 440, si se lo restamos a los 2.000 dólares que calculé antes. Me he ahorrado 1.560 dólares. Yo no lo veo nada mal. Bueno, espero que hayas disfrutado, y hayas encontrado útil este video. Y como siempre pulgares arriba, siempre los aprecio muchísimo. Y si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir. ¿Sabes qué? Creo que este tema sobre el asbesto, requiere al menos un video más, porque sé que muchos de ustedes se estarán preguntando si pueden hacerlo ustedes mismos. Bueno, legalmente aquí en Australia, puedes eliminar 10 metros cuadrados. Así que en mi próximo video, voy a traer a Peter Green de Green Brothers Asbestos Removals. Peter es un experto y hablará sobre el equipamiento, los aspectos legales y el procedimiento que se debe seguir. Así que espero que no te lo pierdas. Y dejaré un enlace hasta los datos de contacto de Peter, en la cajita de descripción de más abajo. Muy bien. Con tanto hablar sobre el asbesto, me ha entrado sed. Creo que necesito una taza de té. Yo ya he terminado. Hasta la próxima. Gracias.